Tú puedes elegir cómo quieres tu verano de película, con viajes asfixiantes y filas interminables o con los estrenos que Megacable tiene para ti. Pide tu paquete y renta 5 títulos on demand por sólo 199 pesos para disfrutar en casa o donde tú quieras. Tu verano de película está en Megacable.